Buenos días a todos y todas. Es un placer desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile saludarlos en nuestro rol de primera presidencia de placa. Para Chile ha sido un honor gestionar la creación de placa y presidirla en su primer año de funcionamiento. En este trabajo avanzamos junto con los representantes de los países, los asociados, el apoyo de la copresidencia de Uruguay y FAO y CEPAL como secretaría. Para cumplir nuestro compromiso con los agricultores y el sector agropecuario, lideramos el diseño de la gestión para la operación de placa y gestionamos el aporte de recursos para implementar las primeras acciones concretas para la creación y fortalecimiento de capacidades en los 10 países adherentes. Este aporte se materializó a través de la realización de un proyecto que se desarrolla como parte del aporte de la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus a Chile en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP25, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe.